Así es que señoras y señores Para David Maya Para Mulesusa Esa que dispara sola Y si te pones trafieso Te voy a romper la llora A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré Para Lenusa Israel Guzmán 1414 Saludos carnalito Aquí el Chilango de Xochitanza Aquí en el restaurante Para Los Ángeles 100% Chilango 100% Americanita Para Johnny Pantera No te puedo presionar Un calor para Johnny Pantera Para mis hijas Quiero apretar Wendy Brenda Y Emily La más piruñita de mis hijas Para Johnny Pantera Estrellita I love you Para Estrellita De parte de Johnny Pantera Para Nereida Para Nereida 14 Huepa 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 G Tiene toneladas de sabor Ideal de galones de tequila A donde Rana A donde Rana Rupa Toca su arma En el ambiente En cada esquina Desde Cruzito, Mahasta New York Y 123 No te puedo presionar No te puedo presionar Tiene toneladas de michael No te puedo presionar Tiene toneladas de amor Quiero apretar Huepa Tiene toneladas de yes Aquí estamos Para Paola la voz Bani 2A Bienvenidos Para Estrellita Perros del Mar Para Johnny Tereida Miren quien llego chiquita Bani 2A Paola la voz Israel Guzmán 1414 Arroba M.com Saludos para Juan Manuel Guzmán Colín Hasta Xochimilco México Distrito Federal San Lorenzo Almoloya Xochimilco De parte del Chilaco Para el Balleta Banda Apuntes un texto Y éxito Del Chabuelo El Ballena Te mando la chabuela Está sola Échame la mamá Échame la mamacita Es de la salsa Para Bani 2A Ahora sí te acepto Un cafecito Para David Vaya Me coloco la cara Luis 12 El Chabuelo Apunta Chabuelo Apunta El Chabuelo Apunta Para Bani 2A Para Pin Boiler Para Teneida Que está tomando un cafecito Mamacita Para Teneida Para Bani 2A Paola la voz Echame un cafecito Lógicamente Más como ustedes Para Bani 2A Para Bani 2A Para el Ballena Por una de Kriki Está mejor Para el Ballena Manda Manda Apunta A sus éxitos El Chabuelo Mándale un beso A la Chabuela Aquí está Tu papacito Mamacita Buenos señoras y señores Cada vez Queremos continuar Con ustedes